buen día buen día amigos oigan aquí hoy en la yarda como pueden ver aquí con patricia amigos vine hoy vine hoy más que todo a darle una vuelta al camión porque les cuento les cuento la chapa se me vence se me vence la placa del camión o sea ya estaba vencida literalmente entonces tengo que esperar que me llegue y llevo como unos 4 o 5 días esperando a que me llegue la chapa entonces viene como viene a dar la vuelta el camión voy a ver si le paso un poquito de brillo a las gomas un poco de brillo a los aros arrancar un ratico chequear todo miren esto que ya amigos como se rompió ya de nuevo ya que locura no sé cuántas veces lo he puesto ya y nada amigos eso va a ser el vídeo de hoy a tengo algo más que mostrarle que voy a hacer que quiero mostrarles miren estos amigos miren esto miren esto esto amigos es como pueden ver ahí lo dice el nombre es para ahora les muestro para lo que no saben saben que lo que tienen perebrick en el hub hay como unos cuadraditos y que ahí apoya el hub no esto va ahí para forrarlo para no tener que echarle grasa y supuestamente no hace bulla cuando el camión está caminando no no hace esa guía que hace normalmente cuando le falta grasa o algo esto lo voy a poner también aquí tengo los guantes también como digo para darle un poquito de brillo a las gomas a los aros y nada eso de eso va a ser este vídeo hoy en día saluda Patricia aquí tengo la cámara en el pecho aquí no sé ni cómo se ve no estoy mirando ni lo que estoy grabando amigos recuerden que también por instarán estoy activo bueno amigos me quita aquí el relojito el relojito para hacer un poco de silicona las gomitas van a comprarme guantecitos que parece es algo aquí tengo un relojito tremendo en esta caja mira como se moja aquí esto mire como tiene agua ancha mira paliza esta mire está inundada dentro de agua mire yo la limpio la limpio pero no se inunda se estanca el agua aquí tiene el trapito de silicón tu trapo lo uso yo para el silicón este líquido es súper súper caro este cuento cuesta pero es súper carísimo y no dura nada pero me gusta de él amigos que como pueden ver aquí es para las gomas es para muchas cosas para vinil también para plástico yo no lo usaría para la pizarra adentro pero si lo usaría por ejemplo lo que lo uso yo es para esto mire esto queda así no se si pueden ver amigos que tengo una cámara en el pecho no se que estoy grabando para esto yo lo uso mire por ejemplo si vengo aquí ahora de aquí a ver para esto yo lo uso bastante a los muflajes y los atrae igual y queda negrito pero no queda pegajoso no queda pegajoso ni nada que sabe como otro silicón tampoco con un brillo increíble cuando se seca no se ve tan brilloso pero si se ve negrito no se vea tan que se vea tan así tan pegajoso tan brilloso ponen aquí el trapito para que no se vuele si se vea tan brillo si ya cuando se me alcanza si ya cuando se me alcanza si ya cuando se me alcanza mas que todo me tocan hacer limpiar la goma porque no la dejas así no la dejas así como digo por ejemplo por ejemplo el que echan en nuestro stop en nuestro watch cuando tu sales a caminar te salpica todo el camión para atrás de cosas negras porque es mas grasa si como vas a elegir y coge mas brillo que este es mas grasa miren como queda amigos dejen que le pase a ir al ring para que tu veas como queda así me gusta pasarle el silicón miren hasta este borde ese borde aquí no ven para que se vea la goma así super limpia que les parece amigos esto lo hago yo normalmente en cada viaje lo hago 3 o 4 veces en cada viaje de hecho limpia la goma si limpia los rines tambien vamos a abrir la goma al menos le paso un poquito a los rines yo uso los rines 24 son los rines mas grandes que hay eh lo malo de estos rines amigos y estas gomas es que son mas caras las hay menos son menos tu sabes a la hora de poner goma aquí tengo que gastar mas dinero en poner goma osea la 22 la mas común es mucho mas rata pero que pasa eh estos rines lucen mas porque es mas ring eh si ahora no hay un camion aqui a los mio pero si hubiera un camion aqui a los mio le voy a demostrar de entrena goma 22 22 y esta 24 para que ustedes vean la diferencia de de que se ve es tremenda como que luce mas el rines 24 un rines 24 pulido luce mucho mas que uno 22 en el camion anterior yo tenía 22 me gustaba eh osea yo tengo 24 aqui yo no cambiaria ahora para 22 antes tenia 22 no cambiaria para 24 osea no voy a gastar esa cantidad de dinero en eso y tambien con esta goma te da una o dos millas mas si esta comiendo con el camion osea esas dos gomas yo las puse nuevas cuando me puse el camion porque estaba bañada y tu te pones esas dos gomas nuevas esta goma ha salido buena Sumitomo creo que son japonesas si donde no mire aquí mire 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 miren este dato que descubrimos ahora lo voy a mostrar para que se acabe de darse cuenta que esta dice hecha en japón y aquella dice hecha aquí en estados unidos y son Sumitomo las dos será que no se esta super raro déjame para mostrarle a los amigos para que vean me he fijado en eso será que ellos tendrán una fábrica aquí esta compañía o que son japoneses no eso viene con el camion y se puso así ya viene con el camion ya tengo que cambiar también miren amigos a ver si pueden ver aquí madre en USA mire en ese dato y son Sumitomo igual esta esta nuevecita tampoco me va a gastar cambia un poco el dibujo de la goma pero miren es super raro eso no me haya fijado en eso no me haya dado cuenta de eso amigo un camion con las gomas limpia ya a veces yo a veces yo a veces yo ando con el camion sucio y hago esto y ya el camion brutal el cambio que da brutal y aquí amigo tengo yo una liga de gomas tengo esta de Firestone esta guita Firestone la tenía yo en mi camion anterior en el clásico en la dirección adelante pero como tú sabes como uno en la dirección normalmente aquí las cambia mucho antes de que se dañen uno lo que hace es que las pasa para el trailer después como son gomas buenas como todos saben Firestone una de las mejores marcas que hay miren el uso que le he sacado a esta goma ahora amigos miren yo tengo aquí estas gomas del trailer son 22 son 22 lo profile ahora la goma de mi camion delante yo no puedo usarla aquí en el trailer eso es una algo que tengo yo en contra ahora tendría que poner gomas 24 el trailer pero imagínense es mucha mucho mucho dinero es mucha inversión mucha inversión mucha inversión esta goma no se parece que esta goma se va a gastar pero no estas gomas amigos son de trailer casi siempre son así son de poco taco son de poco taco son de poco taco nuevas vienen así vienen así con poquita con poquita comida estas son específicamente de trailer estas son para trailer hay quien pone esas gomas amigos aquí se usan quien las pone para tracción también pero no es común no es común que aquí se pongan estas gomas para tracción en el camión no es común hay mil camiones por ahí que las tienen pero no es común y esta goma amigos esta goma es de la india hecha en la india dicen que no son malas para trailer la tengo aquí puse este eje nuevo completo cuatro gomitas de estas nuevas y ahí están no me ha ido mal con ellas no hace mucho tampoco pero bueno no se han comido por ningún lado comiendo parejitas quisiera ponerle quisiera ponerle quisiera ponerle quisiera ponerle a todos amigos bristons me encanta mucho la marca bristons quisiera ponerle mi camión cuando se me daña aquella quisiera ponerle una bristons o sea completo bristons camión y trailer pero lleva bastante dinero amigos el que está viendo este video que sabe de camiones que sabe de lo que estoy hablando lleva bastante bastante dinero y ahí está acompaña para acá Patricia para seguir dandole del otro lado amigos no se si pueden ver ahí pero wow ya dio un cambio brutal el camioncito solamente con el silicón en las gomas sin haber tocado los rines cambio brutal y también hace un calor brutal brutal también de la hora tenia una sombra para irse para que hice sol si estoy sudando ya voy a traer tu gorra amigos así es así son mis días aquí en la yarda tu sabes un poco aburrido ustedes dirán que es aburrido pero si es así esto lo hago normalmente como digo a veces hasta todos los días lo hago de limpiar las gomas hay tanto sol que yo creo que los rines no los voy a limpiar que va demasiado sol para entonces yo en los rines me tomo tiempo amigo me tomo tiempo ahí para darle un trapito para empezar y yo creo me parece me parece que los rines lo dejo mañana como tengo tiempo amigos la chapa se me da la placa se me va a demorar un poquito tengo tiempo para venir aquí a hacer cositas todavía como saben amigos tengo que poner las luces en el chasis como saben las luces que tengo ahí para poner mi chasis de los rackets tengo mil cosas que hacer amigos mil proyectos que hacer muchos muchos proyectos que hacer y compartir con ustedes pero como digo yo solamente vine a arrancar el camión que por cierto todavía no lo he arrancado vamos a arrancarlo ahora amigos ustedes deben estar aburridos de verme a mi dando trapos aquí en la goma pero bueno amigos quiero darles las gracias a todos ustedes que llevan conmigo aquí para ver si hay tiempo llevamos ya 6-7 años muestro los videos más o menos un estimado 7-8 años 7 años mínimo más o menos llevamos amigos en esto de los videos gracias a todas esas personas que me acompañan desde cero amigos empecé por gusto por pasión en esto y lo sigo haciendo por gusto por pasión nunca por negocio lo sigo haciendo por pasión sigo grabando lo que me gusta compartiendo con ustedes lo que me gusta hacer nunca por siempre la pasión ante el negocio antes que todo creo que para mí es la clave de este negocio si la gente me pregunta amigos que quieren hacer youtube yo le digo si te gusta hacer youtube facebook instagram hazlo tú sabes pero hazlo yo creo que si te gusta hazlo pero si lo vas a hacer pensando en el primer lugar el negocio a lo mejor no se te da no se te da mi experiencia tú sabes nunca lo he hecho por negocio y me ha ido bien conozco lo mejor de todo que siempre me parece lo mejor de todo es que tengo amigos donde quiera tengo muchos amigos donde quiera que voy tengo amigos y muchas veces los ayudo yo a ellos muchas veces me ayudan a mí eso es lo mejor de todo amigos los amigos que he hecho con estos de los videitos wow estoy súper súper sudado parece la última gomita ya me pica la espalda del sol ya ya demasiado sol amigos un sol y una como una humedad me parece así un sol así seco arriba amigos ya no cumplo el negro no cumplo el negro puesto que tengo la espalda asada ya pero bueno creo que ven esto vamos a la vuelta para atrás vale la pena valió la pena valió la pena miren esto ahora vamos a arrancar el camión y poner amigos lo que les dije del hub miren esas gomitas como quedaron belleza 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 me encanta me encanta miren ahí tengo ese ese que está un poco abajo no sé si ahora ha sido ahora o se le ha quedado así pero bueno no se mojó dentro el camión o no se le ha quedado así o no se les da o no se le ha quedado así si está un poquito abajo abajo de la pantalla mira el lobo aquí entra si mira el lobo acá entra el polvo y todo ya amigos ya echamos silicón si baja sol me doy a los grines pero antes vamos a poner esto a ver que tal y bueno bueno amigos miren esto esto va a ir aquí en este cuadrantico supuestamente supuestamente amigos con esto ya no hace falta grasa miren ahí ponenme el otro paliza por favor supuestamente amigos ya con eso no hace falta echar grasa ahí al cuadrantico ese vamos a ver si es verdad después les contaré después les contaré qué tal si hace menubia otro me dijo un buen amigo de youtube me comentó, me mandó el link por instagram me mandó gracias a él hace un ratico ya hace bastante tiempo ahí está amigos qué les parece qué creen qué creen de esto bajan un poquito la cámara a ver si vean mejor ahí está ponen este nombre amigos en amazon o en ebay y les va a salir esa pieza esa media y bueno y bueno qué les pareció qué les pareció esas medias de ahí del hood pero bueno aquí pueden ver lo que tengo aquí amigos miren esto miren esta belleza amigos miren esta belleza les cuento esto amigos me lo acaba de regalar un buen amigo pero buen amigo hace unos segundos París se está hablando sobre eso sobre los amigos que es lo mejor que hay con amigos no hace falta más nada y casualmente llega un amigo y me dice oye te tengo un regalo y miren lo que me regaló amigos miren esto ya con esto amigos como saben yo cargo productos de químicos y a veces por ejemplo cargo más de uno a veces cargo este miren por ejemplo y a veces cargo el otro como se llama donde está donde está a veces cargo más común comúnmente el amarillo no no lo veo el más común que cargo yo que no lo veo aquí ahora sí aquí está también cargo también este me encargo también este donde está no aparece aquí tiene que estar aquí están todos es este mayormente cargo este pero a veces cargo más de uno entonces la vieja ha pasado me pasó y tuve que pegarle aquí un sticker y no me gusta pegar el sticker porque se después se queda la marca entonces ahora amigos este lo pongo por aquí o por aquí no sé todavía dónde voy a ponerlo y ya que tengo todos los los carteles aquí tengo los cuatro uno va aquí nos vemos tres y el otro va es uno encalado amigos uno encalado y entonces ya cuando tú no vas a usar ninguno o no vas a usar ninguno se cierra el librito así como está aquí no no ese es bueno igual este amigo yo tengo aquí preparado la fundita la metes para adentro chácate y cierra pero ahora mayormente cuando cargo un solo químico uso nada más este entonces cuando cargue dos químicos pongo uno aquí y el otro aquí y ya no tengo que estar pegando stickers en un lado todavía no sé cómo ponerlo no voy a poner ahora mismo ahora mismo no voy a hacer tengo otra cosa más que tengo que poner tengo mil cosas que hacer pero amigos wow súper contento este amigo me dijo te tengo un regalo y más contento no puedo estar amigos más contento no puedo estar esto me encantó me fascinó un millón de gracias un millón de gracias por este regalo tan súper 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 contento qué les puedo decir amigos súper contento qué les parece a ustedes esta belleza vamos a guardarlo voy a guardarlo aquí adentro ah miren amigos miren para los que no han visto los vídeos miren lo que tengo aquí también que es para esto miren para ponerlo aquí ya se hemos tenido en un vídeo anterior pero quiero cambiar estas luces quiero poner otro tipo de luces no amigos que les puedo decir tengo mil cosas que hacer tengo mil cosas que hacer tengo mil cosas que hacer para compartir con ustedes pero como les digo hoy no va a hacer hoy no va a hacer esto si posiblemente mañana me parece o mañana venga para acá y me ponga a poner esto bueno por aquí por ahora miren las luces por ahora ahora por aquí tengo que comprar también los que pasa porque me los pongo también ahora aquí si por ejemplo aquí hay unos bancos remaches unos bancos remaches pero aquí tienen que ir con tornillos aquí están con tornillos yo quiero ponerse tornillos pasantes con rosca por atrás a esta parte pero aquí en la puerta de atrás tiene que ir con tornillos como un tirafondo ¿no ves? como si un tirafondo tiene que ir así y son estaline estil los tornillos entonces tengo que comprar los tornillos estaline estil para acá atrás los remaches para adelante ¿no ves? para poder hacer el trabajo bien hecho entonces en lo que ahora yo me pongo a buscar todas esas cositas se me va el día y ya tenemos hambre vamos a ir a almorzar amigos y nada amigos quería compartir mi día mi pequeño ¿qué es mi día? mi pequeño ratito una yarda antes que todo antes que todo cerramos aquí y vamos a arrancar el camioncito vamos a arrancar el camioncito que vamos a ir ya como 5 días aproximadamente sin arrancarse ¿te lo arrancaste? no se me había olvidado ya voy a arrancarlo ahora amigos algo que me gusta mucho de este camion es que miren yo llego a mi yarda y le quito la corriente aquí ahí ahí ya le di corriente vamos a abrir por aquí ahí está abierto y vamos a arrancar el camioncito gracias a Patricia que sale para que no ¿te es Patricia? mira ponte para acá cargando cuando hay muchos días sin arrancarlo a lo mejor tiene agua y cuando arranque tira cosas tú sabes vamos a arrancarlo y me voy corriendo rápido de verdad que equipo que tenía mantanilla abajo vamos a bajar rápido mira, mira, mira como es otra cosa no sé si lo harán ver ahí pero sobre toda cantidad de 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 basura mira como está el techo mira el techo que está ahora amigos no sé si ustedes pueden ver pero en el techo está lleno de no sé más de carbón negro de la estaca muchos días ahí parado y lloviendo y se seca el agua ahí adentro y por eso pasa eso y te cae eso arriba a mí mismo me ha pasado que te cae arriba y te sacudes y ya se te hace una una lista una lista de negra por el carbón por el carbóncillo ese bueno ahí arrancadito un ratito bueno bueno amigos aquí ya arranqué el camioncito ojalá que coja aire porque se acaba sin aire parece que el camión perdió el aire no sé por qué pero bueno amigos me dice el camión que hay 100 grados de temperatura aquí en Miami esa es la razón amigos por la cual no voy a hacer más cosas aquí hoy es demasiado el calor demasiado demasiado tengo que llevar el camión para el taller de mi buen amigo mi buen amigo Junior para hacerle las cuantas cosas que quiero hacerle que son muchas son muchas muchas pero amigos nada me lo decía quería compartir mi día mi pequeño día no se acaba todavía a lo mejor paso por el taller de la mierda de Junior ahora llevamos a un lado algo por ahí tenemos que almorzar todavía me quedan unas cuantas horas por aquí haciendo cosas pero bueno amigos gracias por ver este pequeño video muchas muchas gracias un millón un millón de gracias y nos vemos mañana en el siguiente video bye bye